El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Dejando huellas de dicha y color. ¿Quiénes empiezan nuestro programa cantando la canción? Con la que abrimos cada uno de nuestros cantos. ¿Quiénes? Moni, ustedes en casa, los niños en casa, porque se la habrán aprendido fácil. ¿Será que nos gusta? ¿Será que es pegajosa? ¿Será que hay un componente de amor, de vínculo entre padres, hijos, cuidadores, abuelos, presentadores, expertos, vidas reales? ¿Qué hace que nos aprendamos el horario de paso a paso todos los días? ¿Qué hace que nos aprendamos esa canción? ¿Qué hace que todos los días estemos aquí, juntos, nuevamente, que nos encontremos para aprender más sobre esa paternidad? Bienvenidos a este paso a paso. ¿Cómo es, Moni? Hola a todos, hola, Leíto, bienvenidos una vez más. Comenzamos semana, semana de feria, un fin de semana muy trovado, muy trabajado. Muy florecida, veanla, muy florecida. Muy florecida, en plena feria. Y hoy queremos ahondar más en todo ese recorrido que hizo Leo al comienzo, porque vamos a hablar de cómo se relaciona directamente el aprendizaje con el apego. Y todo esto en el marco del décimo encuentro de educación infantil, que será nuestra gran noticia hoy, a donde queremos invitarlos, que va a llevarse a cabo el 31 de agosto y será aquí en Medellín con unos invitados de lujo, que por supuesto más adelante tendremos también en el programa. Pero hoy, como antesala, como abre bocas, vamos a desarrollar un poco esa relación que existe entre el aprendizaje y el vínculo, cuál es el papel del cuidador como figura de apego y ese cuidador, por supuesto, también encendido como docente. ¿Qué pasa cuando los niños experimentan esa sensación de ansiedad al separarse de sus padres cuando ingresan a algún centro educativo? Vamos a explorar también qué tiene que ver el componente emocional, con todo eso que queremos que los niños aprendan y cómo podemos generar un mejor vínculo para que aprendan más fácil y mejor. ¿Por qué dejamos de jugar tan rápido en la vía escolar? Siempre una en la guardería, el juego, el juego y después de segundo, de primaria, de ahí para arriba ya el juego se va perdiendo. Me parece tan importante el tema del juego, también lo preguntaremos a nuestras expertas, ese vínculo con el aprendizaje, también con las relaciones entre los profesores, entre los educadores, entre los maestros. Invitados hoy a aprender de este tema, a vincularse más con nosotros y nos conectamos entonces, Moni, de una vez con este video para empezar este paso a paso, porque tenemos mucho que preguntar, mucho que aprender con nuestras expertas invitadas. Ahí está nuestro video, Moni, genial, práctico, ilustrativo, creo que es indispensable preguntarnos todos los días el lenguaje que usamos con nuestros hijos, qué decimos, cómo lo decimos, en qué momento lo decimos, qué realmente nos entienden, porque regularmente repetimos lo que nos dijeron a nosotros y nuestros hijos repetirán lo que les digamos a ellos. Porque el mensaje ahí claro es que no se trata de no decirlo, se trata de aprenderlo a decir. De saberlo a decir, el tonito, el tonito que llaman también. El tonito, y yo iría más allá del tonito, la construcción de la frase, las palabras que utilizamos, cómo permanentemente, sin darnos cuenta, tendemos siempre a etiquetarlos, a juzgarlos y a tratarlos como adultos. Lo que siempre decimos aquí permanentemente, se nos olvida que los niños son niños, sí, entonces queremos que hagan acciones de adultos, que obedezcan órdenes como adultos, en fin, desde el trato de nosotros hacia ellos ya los estamos configurando como los adultos que no son y les exigimos más de la cuenta. Hoy vamos a hablar de ese tema bien profundo, bien interesante, que creo que a todos nos toca, y es la relación del vínculo y el aprendizaje. A propósito, les decía, de este evento que será el 31 de agosto y del que por supuesto también vamos a hablar, así que para que nos rinda, porque hoy tenemos además muchas expertas y tenemos mucho que conversar con ellas, aquí está la experta en Paso a Paso. Hoy tenemos promoción de 3x1, Moni, y excelentes expertas, está con nosotros hoy Margarita Albiar, trabajadora social y terapeuta de familia, creadora de Universo de Familias, Paula Flores, bienvenida Paula también, psicóloga especialista en disciplina positiva, promotora de salud mental infantil y adolescente, especialista en teoría del apego, y también nos acompaña Anabel Hernández, psicóloga clínica, especialista en psicología de niños y adolescentes, formación en pedagogía pícler, teoría y práctica del movimiento, en fin, tenemos las que son, como son, las que nos gustan para aprender mucho de ellas. Bienvenida a las 3 a este Paso a Paso. Muchas gracias. Yo decía que más adelante íbamos a tener chance como de conversar con los expertos que van a estar en este encuentro, pero pues Anabel también hace parte del panel de super expertos e invitados, y nosotros con la fortuna de tenerla permanentemente en el set, ya cada vez más formada, más capacitada, como nos fue en España. Muy bien, después les cuento detalles. Después aquí vendrá con esos temas también para compartirlos, porque hoy vamos a hablar, como les conté, del décimo encuentro de educación infantil, que va a darle una mirada a la educación desde la teoría del apego, y en eso vamos a centrarnos, la relación del aprendizaje y el apego, esa construcción del vínculo, esa figura de apego que tiene que ver con la manera como los niños aprenden, pero antes, Margar, hablemos de este encuentro. ¿Cuándo es? Ya me anticipé, dije que es el 31, pero hablemos un poco de horarios, invitados, cuál es el origen, cómo nace y para dónde va, cuál es ese gran objetivo. Bueno, pues les cuento un poquito, y Pau me complementa, es el décimo encuentro de educación infantil, liderado por la Asociación Antioqueña de Educación Infantil, y en esta oportunidad, International Attachment Network Colombia, NODO Antioquia, está apoyando el evento. Estamos muy contentos de hacer parte del evento, donde tenemos una expectativa muy grande, no solamente por los ponentes que vienen, que son de talla internacional, Ana, como nuestra cuota colombiana, sino por la sensibilidad de estos profesionales, para tratar el tema, precisamente, del vínculo y el impacto que tiene en la educación. Ana, por ejemplo, ya ahorita nos contará un poquito, pero tiene un tema muy importante, que es cómo la emoción influye en la manera que los niños y las personas aprendemos. Entonces, desde IANA Antioque, estamos muy felices de pertenecer, de hacer parte de este evento, que la asociación nos haya invitado, y pues bueno, le doy la palabra a Pau, para que ella nos cuente un poco más acerca de los orígenes del evento, y por qué se hace. Bueno, IANA, yo creo que Marga la puede complementar, IANA, yo hablo de la asociación, y ahí nos vamos complementando. Entonces, termina con IANA, y sigo yo con la asociación. Contextualicemos. Bueno, IANA es un grupo que difunde conocimiento y reflexión acerca de la teoría del apego, que es todo lo relacionado con los vínculos, y cómo esos vínculos y las relaciones que establecemos con los demás, conforman gran parte de nuestra personalidad, nuestro cerebro es un cerebro social, y nos formamos, crecemos, nos desarrollamos y nos vinculamos a los otros de acuerdo a esas experiencias vinculantes que tenemos. Hacemos parte de un grupo y un movimiento mundial muy grande, liderado por Mario Marrón, uno de sus creadores, es un teórico contemporáneo de la teoría del apego, un discípulo de John Bowlby, el papá de la teoría del apego, y pues en Colombia hay varios grupos de IANA, donde voluntariamente nos reunimos profesionales y personas interesadas en profundizar acerca de la teoría. ¿Qué traducen las siglas? International Attachment Network. Perfecto. Quedamos clarísimos ahora. Sí. Bueno, la Asociación Antioqueña de Educación Infantil, quien lidera este evento, y quiso invitar a IAN, y se unió la Fundación América por la Infancia también con Álvaro Pallamares, súper interesado, dijo, yo quiero que la Fundación esté también liderando este evento, a raíz, primero, pues del estudio en IAN del apego, que es un tema súper interesante, que debemos conocer todos los que tenemos niños alrededor, o sea, todas las personas, ¿cierto? Yo formo parte de IAN, y el interés mío sobre el apego ha crecido mucho, e hice la propuesta al comité de la asociación, el comité pedagógico que yo lidero, el año pasado lo hicimos sobre neurociencias, y les dije, hagamos este año el encuentro sobre apego, porque es súper importante, no solamente cómo aprende el cerebro del niño, sino qué necesita ese cerebro para motivarse a aprender, y para que sea feliz en todos los aspectos, y se desarrolle de una manera óptima. Y uno de esos aspectos súper importantes es el apego, el vínculo, cuidadores, maestros, y empezamos pues a trabajar en este tema, y conversamos con los exponentes internacionales interesadísimos, obviamente Ana también súper interesada en formar parte de este encuentro, y la idea es que venga gente de todas partes, porque como la Fundación se vinculó, América por la Infancia, entonces viene gente de muchos países a este evento, a trabajar el tema del apego en el aula, y el apego en las familias, y todo lo que tiene que ver con el vínculo, que es lo que decía Márgara, lo que marca nuestras relaciones a futuro. O sea, como dice Leo, en vez de le pego, el apego. En vez de le pego, el apego. Y eso será una jornada de un día completo, jornada completa, cuántas charlas, cuántos invitados. Habrá boletas, inscripciones previas. Es en el Colegio de la Enseñanza, el sábado 31 de agosto, desde las 7 de la mañana se empiezan pues como a inscribir las personas, o a hacer el registro, las conferencias empiezan a las 8 de la mañana, en la mañana va a estar Lucas, va a estar Anabel, creo que está en la mañana, en la tarde. Está Lucas Álvaro en la mañana, Anabel y Lucas están en la tarde, hacemos un panel de cierre con todos, les puede preguntar lo que quieran, entonces van a estar ellos súper dispuestos a contestar las preguntas, hay almuerzo, se les va a dar almuerzo, se les va a dar refrigerio, y las pueden averiguar, voy a decir, el correo de la asociación, para que no se me olvide, porque yo siempre lo digo mal. Ya les voy a decir, para comprar las entradas es asoinfantilantioquia.com y en la página de asoinfantil, perdón, www.asoinfantilmet.com Entonces son dos, asoinfantilantioquia, arroba, gmail.com es el correo, y la página www.asoinfantilmet.com Ahí encuentran los links para inscribirse. En pantalla, para que puedan tomar nota. Esto suena muy atractivo, nos emociona mucho que se estén realizando este tipo de eventos en la ciudad, finalmente este espacio y todos esos eventos le apuntamos al mismo lado, que es al bienestar en general de las familias, porque no hay una familia donde los niños estén bien y los papás estén mal o viceversa. Eso es un trabajo todo en equipo y todos tenemos que remar para el mismo lado y encontrar elementos de dónde pegarnos para que esta cosa funcione. Pero como Anabel va a estar allá de ponente, pues vamos entonces a chiviar un poquito aquí el material para que empecemos a entender de qué se va a tratar esto, que allá de manera ampliada, por supuesto, van a conversar. Y lo primero que creería yo, hay que entender, es cómo aprende un niño y si es que un niño aprende diferente a un adulto. ¿Cómo funciona un poco esa manera? Listo, Mónica. Entonces, usualmente cuando uno piensa en aprendizaje, piensa en la escuela, en el colegio, en la universidad, y pensamos que es el único ámbito, el entorno donde un ser humano aprende. Y la verdad es que aprendemos desde que llegamos al mundo. Incluso desde la gestación hay aprendizajes de muchas cosas. Entonces, es ver cómo un ser humano no es un ser que está vacío y que hay que llenar de cosas. Es un ser que tiene un montón de voluntad, identidad, ideas, un montón de cosas, creatividad. Ya viene con la carga también. Claro. Entonces, que lo que hay que hacer no es llenar, que lo que hay que hacer es acompañar para que ese ser se pueda expresar y pueda hacer su ser auténtico, no el que los adultos queremos que sea, que los queremos amaestrar. Cuando uno piensa en educar, piensa que es transmitir lo que yo sé, que vamos a hablar también de eso en el encuentro, de esta visión adultocéntrica, de ese ego, sin ninguna mala intención, pero que tenemos los adultos que pensamos que lo sabemos todos, mucho más los profesionales. Por eso, me encanta compartir todo esto, no solamente con las mamás que tienen esta sensibilidad muy a flor de piel, sino con los profesionales que estamos muy adoloridos y muy cerrados, porque aprendimos y nos formatearon también de muchas formas y nos perdimos de la esencia de la infancia. Entonces, vos ahorita decías, Leo, que se nos olvidó cómo aprende un niño, cómo piensa un niño, cómo vive. Literalmente se nos olvidó y todos lo fuimos. Así tengamos 40, 50, 60 años, la infancia fue ayer por la tarde y se nos olvidó. ¿Cómo es? Entonces, ¿cómo aprende un niño? En la vivencia y todo llevado por la emoción. Entonces, si un niño está emocionado, interesado, le genera intriga algo, lo va a aprender mucho más fácil que un niño que sea, que tiene que seguir la voluntad de otro. Entonces, al papá o a mamá o al profe se le ocurrió que este tema está muy interesante, entonces te lo meto, pero si no hay disposición interna, probablemente lo aprendes. Es la memoria corto plazo, una memoria de trabajo para responder a un examen. La memoria para el quiz. Sí, para satisfacer al otro. Pero qué vivencia quedó, qué aprendizaje quedó. Entonces, vamos a hablar de todas estas cosas, lo importante de la motivación del niño. Pues ya que hablamos de aprendizaje, se define un poco ahí en la introducción de Ana, que es vínculo. Ya lo hemos hablado en otros programas, pero vale la pena recordar y retomar esos dos conceptos para que luego podamos juntarlos. Pues pensaría yo que me miras directamente, que te respondo. Pues no sé, es que ahí las dos se reparten el tema. Es que ahí nos vamos complementando lo que nos va faltando. Ahí en tu pregunta, Moni, hay situaciones muy importantes que nos permiten ir aclarando de fondo y de raíz cuál es la relación que hay entre el aprendizaje, el vínculo y la emoción. Y es que generalmente esa figura importante para el niño que en un inicio es su papá, su mamá, su cuidador principal, se convierte en el principal motivador de aprendizaje del niño por medio del ejemplo, por medio del acompañamiento. Pero luego, hay otras figuras que se pueden convertir en personas muy significativas para el niño de grandes aprendizajes. Que adicional de lo que consideramos en ese currículum que debe aprender un niño, los grandes aprendizajes se dan por ejemplo, por motivación, por deseo, porque hay algo que me interesa demasiado. Y si esa persona, llámese docente, llámese psicóloga, llámese maestro, llámese papá, abuelo, mamá, me lleva de la mano a que yo me interese por eso, pues es más fácil que lo aprenda. Pero hay otra situación de base y es la conexión y el vínculo que se establece entre esa persona significativa y el niño. Si hay una conexión profunda donde el niño pueda sentir ir a ese otro como base, como refugio, como un lugar seguro, es mucho más propicio el ambiente para que ese niño aprenda, acompañado, de manera respetuosa. Esa puede ser de manera inconsciente la respuesta al por qué nos cuesta tanto encontrar un colegio, un jardín, una institución educativa, por qué patinamos, pensamos, por qué desde antes de nacer es la pregunta principal de dónde va a estudiar, qué vas a hacer. nos cuesta y podría ser, digo yo, de manera inconsciente porque no estamos pensando en no se establecerá una relación de vínculo con el profe, pero internamente los papás le tememos a que eso no ocurra. Sí, sí, Moni, es un temor, pero hay otro temor que debemos desmontar y es el colegio que más nombre tenga, que más aprenda, el que tenga más actividades extracurriculares, el que tenga 20 idiomas, pues porque ahora estamos en una competitividad y lo que decía Anabel, el niño aprende naturalmente, no necesita todo eso. El niño aprende por motivación, el cerebro integra la motivación para liberar las hormonas adecuadas para el aprendizaje y por eso es que lo que debe ser lo importante que tú lo dices, los papás nos preocupamos, ojalá todos nos preocupáramos por el vínculo, por cómo el colegio o el jardín, en el caso de primera infancia, que es lo que nos vamos a enfocar mucho en este encuentro, que el apego, como decía Volvi, es de la cuna a la tumba, ¿cierto? Y es que se preocupen esos profesores, esos colegios por establecer ese vínculo seguro donde ese profe sea esa base segura que es ese adulto significativo para el niño que satisface sus necesidades, no solamente física, ni de aprendizaje cognitivo, sino emocionales de afecto y de seguridad y ese adulto debe ser lo que dice Inés Dibartolo, es como esa lanzadera porque si le da esa seguridad al niño en ese vínculo, en esa relación, ese niño va y explora y cuando tiene una situación difícil vuelve, es ese puerto seguro al cual volver y eso es lo que marca su confianza ahí en ese momento con todas sus relaciones en ese momento de pares, con adultos y de ahí en adelante en su vida, cómo se relaciona con el mismo y con el mundo. Que esa debería ser la motivación principal claro de los educadores, pero nosotros como padres creo yo que tenemos un papel fundamental y es la de respaldarlos, porque aquí a manera de vida real, pues ya aquí todos, por no decir casi todos, saben que yo tengo una hija en buen comienzo y que allí el modelo educativo va muy desde esta teoría, no hay escolarización, no hay que inglés, que en todos los números, que en todos los colores, sino que los niños van aprendiendo bajo sus motivaciones y yo todavía veo mucho a los papás haciendo reclamos y pegados de por qué mi hijo no sabe palabras en inglés, por qué mi hijo no se sabe los colores, por qué mi hijo no se sabe los números, cuando si hacemos una evaluación a largo plazo a determinadas edades, pues todos se lo saben, pues mal que bien, cuál es el afán de lograr que se lo sepan antes y voy a esto, es por el tema un poco también de las consecuencias de la escolarización temprana, sobre todo en una sociedad como la nuestra que a veces no hay opción. Bueno, es que mencionaste ahí tantas cosas. A quien le dio en el clave. Sí, pero puede dar la conferencia. Para respaldar a esos modelos porque es que estamos todavía, yo veo a las mamás haciéndole los reclamos a las profes, es que lo he visto. Bueno, entonces quienes somos padres y madres ahora, fuimos niños en algún momento, recibimos una crianza, una educación, una exigencia, entonces en la medida que aprendimos cómo nos criaron, estamos entregando eso si no hemos hecho conciencia. Entonces, para contextualizar eso, vos hablabas del vínculo, el vínculo, para llegar a esta pregunta que me hiciste, el vínculo es una necesidad esencial, es como respirar, comer, dormir, entonces nos morimos si no comemos y no respiramos, nos morimos afectivamente si no hay vínculo. Entonces, también hay una muerte ahí que hay que, o sea, no es porque una persona sea muy exitosa académicamente o laboralmente, pero si humanamente no tuvo un vínculo, un apego, una confianza en su papá, en su mamá, en alguna figura significativa, está muerto afectivamente y se ven las consecuencias, miremos las guerras, quién era un Hitler, por ejemplo, está muy estudiada la vida de Hitler, que tuvo comida, una cuna, lo que sea, pero estaba muerto efectivamente, entonces se hace mucho daño. Entonces, fijémonos cómo este vínculo se crea generando como un ambiente, un entorno, eso es muy etéreo, eso no se puede, no es concreto, pero un ambiente en el que el niño se sienta seguro, protegido, que es el protagonista, que si no le gusta una profe por alguna razón pueda ir a contarle a mamá y que mamá no diga ah, quién sabe qué es lo que usted le está haciendo o quién sabe por qué se ganó el regaño, o sea que, y esto sucede desde chiquitiquito, esto no es cuando llegan al colegio, esto desde pequeños estamos nombrando que el bebé ay, tan vivo, tan manipulador, tan míralo, tan picarón, en lugar de notar todo lo positivo que hay detrás de eso, tan creativo, tan inteligente, entonces en la medida que yo me sienta respaldado por mi papá, por mi mamá, voy a tener, voy a sentir ese respaldo que decís para poder ser yo mismo. Es que son comentarios tan del día a día, como no tiene tareas y hay tan vagos, así que esto es que es lo que le están enseñando, entonces yo para qué estoy pagando y a qué está yendo usted al colegio, ¿cierto? O el niño que llega atrasado y entonces se va todo a juzgar por indiprinado, por estar conversando. O que se convierte, miren, a un niño en un día le pasan millones de cosas importantes para él, las menos importantes, la verdad, fue la tarea que le pusieron, pero llegan a la casa, puede que haya veces que son tareas muy importantes y que le generan interés y lo que sea, pero llega el niño a la casa después de no ver a su papá, a su mamá ocho horas, la primera pregunta es qué tareas te pusieron y cuánto sacaste en este examen y tal cosa en lugar de ver cómo te sentiste hoy, cómo está este amigo que la semana pasada tenía a su papá enfermo y vínculo, relación, interés, sentir al otro, saber que el otro es un ser humano, es que el otro, esa frase que a todos nos dijeron o escuchamos, estudie para que sea alguien en la vida, miren qué tan teso lo que hay ahí, entonces el niño no es alguien ya por el hecho de existir, ¿cierto? Entonces, bueno, todo esto es que aquí nos podemos quedar bajar la tarea para que sea alguien, y lo segundo importante que creo que había antes de irnos al corte tiene que ver con el tema de la escolarización, aquí no hay opción, nos toca a veces hacerlo de manera anticipada porque hay un papá, una mamá que tienen que ir a trabajar porque eso es lo que hay y es la única manera de sobrevivir, ni siquiera a veces de tener lujos en exceso, sino de sobrevivir, pero eso tiene unas consecuencias que hay que saberlas, esperar para aprenderlas a manejar y también saber que en el caso que se pueda evitar pues es mejor esperar. Entonces, más allá de ver el colegio que más asignaturas tenga, que más promesas haga para el éxito futuro de un hijo, es ver donde ese niño se siente a gusto, cómodo, respetado, visto, validado, porque la escolarización es el traslado del vínculo familiar a un vínculo en un entorno académico, no es más que eso, porque es que las materias, eso se puede aprender en internet, por eso hay tanto homeschooling ahora en todo el mundo, eso es un movimiento que no tiene, que no para y mucha gente se está dando cuenta no solo de la desescolarización, sino que no importa tanto el colegio, importa vos como miras a tu hijo, cuál es la importancia que le das a que ganó, perdió ese examen y ver qué hay detrás de eso, por qué no está estudiando, por qué no está aprendiendo, es porque tal vez en casa no estamos acompañando sus necesidades esenciales y nos importa más que esté en clase de tal cosa una tarde todos los días los niños tienen cosas para hacer cuando son niños, cuando juegan, cuando descansan, cuando conversamos para saber qué le está pasando a ese niño, entonces está más que demostrado que la escolarización debería aplazarse lo más que se pueda en la primera infancia porque nos toca, ¿cierto? tenemos que trabajar pero ojalá que un niño pudiera estar en su entorno con sus adultos de referencia que más ama y que más lo aman los primeros años de vida, yo no les puedo decir cuántos porque cada familia es diferente y todos tenemos situaciones diferentes pero un niño la verdad incluso me preguntan y esto lo voy a contar hoy aquí ¿cuándo se debería escolarizar un niño? cuando hable, cuando hable bien para que pueda contar, para que pueda expresar lo que pasó porque seguramente que hay muchos docentes muy capacitados, muy bien intencionados pero no faltará el momento en el que el niño se sintió mal, le pasó algo, le hicieron algo, un amiguito, lo que sea, ¿cómo cuenta? ¿cómo expresa? si no se puede esperar hasta ese momento ¿qué esperar? ¿qué puede ocurrir? siempre, entonces, este vínculo, el niño desde bebé puede expresarse, entonces, una mamá que conoce bien a su hijo y que está vinculada y que lo siente, llega de la guardería y llega con una carita diferente, uno siente a su hijo cuando salió y llegó diferente, llegó raro o cuando llegó feliz y llega a contar y a mostrar los palitos que recogió en el camino, las piedritas, lo que sea, entonces, en ese vínculo, el vínculo es un factor protector, uno no se imagina pero el vínculo protege contra el abuso sexual es el primer factor protector porque si a mí me va a pasar algo yo tengo miedo de contarle a mi papá o a mi mamá porque me van a retañar porque nunca me creyeron porque un día les conté que mi amiguito me quitó un carrito y yo me enojé y me dijeron comparta, no me validaron mi emoción, ¿cierto? entonces, si alguien va a querer hacer algo sobre mí que no es debido ¿para qué voy a ir a contar? entonces, el vínculo es la base, es la base de todo lo que surge en el ser humano y entonces, ¿por qué no apresurar esos procesos? porque cognitivamente es que el aprendizaje no es una cosa solamente racional sino que tiene que ver con todos los ámbitos del ser humano incluso con la espiritualidad un niño vive en un mundo que es como espiritual literalmente un niño está conectado con cosas que los adultos hemos perdido mientras más adultos estamos aunque miren el ciclo de la vida en la vejez nos vamos reconectando con esa fuente a la que vamos a volver de la que vienen los niños que vienen intactos puros llenos de vida es una fuente vital entonces, vamos creciendo y en esa medida vamos estando más preparados para la racionalidad por ejemplo por eso hay cosas pues que yo cojo con pinzas por ejemplo reflexionar en los niños hiciste algo malo algo que yo no supe cómo manejar por eso lo juzgo que fue un mal comportamiento tuyo vete allá a reflexionar primero que no hay capacidad de ese tipo de reflexión en un niño y segundo que lo que hizo lo hizo porque necesitaba hacerlo y ¿qué necesita? un adulto que te ayude a regular esa emoción no que te ponga a reflexionar entonces como tenemos desconocimiento tan amplio de la infancia les pedimos cosas que no pueden hacer bueno, no sé si yo quisiera vamos a hacerla pero tenemos que ir al corte rápidamente ya volvemos todavía hay tiempo manejen la ansiedad vamos a entregar fichos en el corte regúlense aquí tenemos un súper vínculo que seguramente nos va a traer de nuevo aquí para seguir conversando porque hoy hablamos de este tema interesantísimo que tiene como eje central esa relación de manera directa que ejerce el vínculo en el aprendizaje así que al corte al corte a la pausa con nuestro dato y ya volvemos a paso a paso el dato que nos dice partimos del principio de que el origen del saber solo puede ser escolar o académico el sello de una institución tiene más peso que la competencia de una persona ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso y ya volvemos gabriela e isa que están en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv hoy hablamos de la relación entre el vínculo y el aprendizaje yo sé que paola y margarita se quedaron ahí con ganas de complementar lo que venía diciendo anabel sobre el vínculo para que redondiemos esa idea bueno la idea era más como con la pregunta inicial que hacía Moni de que muchos papás necesitan escolarizar por necesidad sobre todo en nuestro contexto pero a eso subyacen como otras situaciones y una es que suponemos que hay la necesidad de escolarizar un niño porque si no que se va a quedar haciendo en la casa que productivo va a ser el niño en la casa es un tema de consulta que estoy segura que a todas nos llegan pero es que si el niño se queda en la casa que va a hacer entonces primero comprender que el niño tiene todo por hacer que él adquiere el mundo y lo aprende lo aprende y se relaciona con él a partir del juego el descubrimiento no nos tenemos que sentar con el niño y darle los colores ni a contar porque el mismo lo va a descubrir entonces si partimos de ahí pues vemos que no es tan necesario que a los dos tres años o incluso cuatro tenemos que escolarizarlo hay situaciones que como papás o mamás debemos trabajar necesitamos producir para sostener el hogar pero hay alternativas también la escolarización no es la única alternativa entonces aquí era una invitación sobre todo a que como papás y mamás pensemos que otras alternativas podríamos tener a escolarizar o bien revisar un cambio de jornada laboral para que en la mañana esté con un padre y en la tarde con otro o bien contratar a una persona que pueda desplazarse hasta la casa para acompañarlo y no precisamente un tutor una tutor una pedagoga que rico sería tiene que ser o sea para mí como profesional y como mamá una persona supremamente sensible a las necesidades de mi hijo ayudarle a esa persona y a mi hijo a que pueda establecer con él una conexión y yo poderme ir tranquila o tranquilo a trabajar mientras mi hijo está en el lugar más seguro y más propio más propicio para él en su edad luego pues ya uno revisará si como familia pensamos que lo mejor es escolarizarlo pero mi recomendación profesional es que esperemos lo más que se pueda yo le añadiría no solamente que sepa hablar sino que pueda controlar esfínteres por ejemplo los Países Bajos de Europa inician el proceso de lectoescritura a los 7 años que es cuando el cerebro está listo para generar las conexiones necesarias entre algo que ven y como suena y como se integraría pero nosotros aquí queremos correr porque pensamos que un niño que comience a leer entre los 3 4 años es lo que necesita pues para poder chicanar la neurociencia a los 7 años aquí ya estará en segundo tercero de tecondo fútbol música inglés exacto y si los resultados de los orientales hoy lo ha demostrado y no hay nada más que decir al respecto alternativas a la escolarización temprana las hay eso es lo que revisemos esa mamá que está en la casa con el hijo y es mi amiga pues lo que le voy a pagar a una guardería porque no se lo pago a esa mamá y mi hijo puede estar cuidado solamente con otro niño con otro bueno hay alternativas aquí hay una super conclusión y es que más allá de que haya una conexión cognitiva de la persona que está a cargo del niño con el niño exista una conexión esencial que conecte con su esencia emocionalmente esa conexión que es o como se da y entonces la segunda podría darse sin esa conexión o no dar no aprender cognitivamente si realmente no está esa conexión pero como eso de que ustedes hablan que conectar como conecta o sea uno como papá como sabe que si hay esa conexión y uno como adulto o como niño también como siente que si está conectado siempre hay aprendizaje siempre entonces no importa si el niño está en el colegio en un paseo o en la casa viviendo un conflicto que hay entre sus papás siempre hay aprendizaje siempre y cuando haya vínculo o no necesariamente siempre hay aprendizaje los seres humanos venimos dispuestos diseñados para aprender lo importante es que aprendemos y como lo aprendemos y también no implica que quien aprenda antes algo antes no significa mejor cierto un niño por ejemplo que fuerzan a caminar lo ponen en un caminador o lo ponen en unos aparatos que se inventa el mercadeo no es que el mío caminó a los ocho meses luego vamos a ver los problemas de columna los problemas de equilibrio el pie plano un montón de cosas entonces no implica que quien aprende antes aprende mejor pero siempre hay aprendizaje de todo entonces el niño cualquier ser humano tiene que invertir mucha energía para poder procesar la información mucha energía entonces mientras más relajado esté que es relajado saber que puede confiar en alguien saber que alguien que lo cuide saber que en su casa aunque haya una situación problemática porque todos los hogares es que no somos perfectos pero que esas situaciones se dialogan se conversan que le quitan la responsabilidad al niño porque muchos niños son los responsables de los problemas de la familia y tienen esa carga es que por su culpa su mamá está tan enferma es que por su culpa tal cosa y los niños entienden todo literalmente entonces toda esa carga además de las etiquetas es que usted es el necio es que usted es la oveja negra es que usted su hermanito era muy diferente a usted él no me dio que hacer en cambio usted todo eso es carga 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 que evita que un niño pueda atender concentrarse y prestarle atención a algo que le está proponiendo otra persona y a lo que a ellos les interesa miren hay un niño aquí muy contento jugando con esto pero a mí me parece que debería estar mejor haciendo esto entonces llego y lo interrumpo entonces fijarnos también cómo es que el vínculo Moni es sentir al otro es poderme poner por un ratico en la piel de ese niño o de ese otro ser humano que siente que él está atravesando su cuerpo para poder comprender y retirarme un poquito yo siempre invito a los adultos a que observemos en lugar de intervenir tanto observemos y ahí uno se da cuenta primero todo lo que son capaces de hacer es que a mí me sorprende yo tengo un bebé de 21 meses que todos los días digo pero ¿de dónde sacó eso? ¿de dónde lo sacó? si yo no se lo enseñé porque he hecho mucho énfasis en no enseñar porque tenía esa intuición y ese conocimiento pero ahora lo estoy confirmando en la práctica que es la real el real valor porque uno puede leer mucho en los libros yo pago por ver ese niño en 10 años yo pienso que un niño común y corriente ¿cierto? porque ya está empezando ya está llegando a los dos años no va a ser común y corriente porque eso no es el común de los papás o sea no actuamos así con los niños estamos tratando y estamos enseñando a que eso sea pero Ana no va a ser un niño bueno es un niño que tiene permiso para hacer y así lo intencionamos el papá y yo con muchísimas cosas entonces hemos ido siguiendo sus ritmos lo que nos muestra lo que nos pide sin acelerar el proceso sin enojarme porque hizo algo que a mí no me gustó que eso para terminar con esa pregunta que es Moni ¿cómo hacemos? necesitamos una sanación personal los adultos es que yo les he contado que yo soy psicóloga infantil y no atiendo niños en la consulta porque es quitarle al adulto la oportunidad de que vea su situación de que vea qué es lo que él tiene por sanar el niño no tiene nada que arreglar el papá y la mamá es el que tiene que darse cuenta bueno ¿cómo acompaño este niño para qué transforme esto? ¿qué a mí me molesta? ¿por qué me molesta? porque no me lo acompañaron a mí porque me molesta el grito el llanto la desatención la desobediencia porque son cosas que me impusieron a mí no supieron cómo acompañarme entonces los niños no significa que un niño criado de esta forma entonces nunca va a llorar nunca va a gritar nunca va a reclamar algo claro que sí lo importante es cómo lo acompaño ¿sí? como no tomármelo personal no pensar es que me lo está haciendo a mí y tampoco esto muchachos que yo trato también de decirlo siempre de las pautas que hemos regado los profesionales por ahí pero las pautas están vacías las pautas de crianza si no hay un sentir de fondo si yo me pongo al nivel del niño lo miro a los ojos y le hablo con un tono suave no sirve de nada si dentro de mí está la niña castigada herida atormentada por los conflictos familiares no está porque se me sale entonces cómo establecer un vínculo aparte de todas esas cosas prácticas que podemos hacer la observación el acompañamiento de todo esto sanación interior eso Anabel desde nosotros como padres y como cuidadores pero también qué debía hacer el modelo educativo los docentes para conectarse con esa esencia porque uno lo que a veces nota es que digamos hay esa conciencia del vínculo desde la casa y se rompe cuando llegan al salón de clase o pasa diferente muchas veces está ese vínculo en el salón de clase la profesora es un amor está pendiente pero se da cuenta que en la familia faltan una cantidad de cosas que no se conectan el tema educativo es preocupante porque no más el sistema es cierto el sistema de educación en Colombia no permite ese vínculo es el modelo es el modelo exacto no permite ese vínculo porque lo que importa es la nota entrega la malla curricular cierto o sea el niño tiene que saber a esta edad esto si no no puede pasar al otro año entonces la preocupación de los papás es que tiene que pasar pero pues ya no pierden el año pero entonces en vacaciones quedan y yo creo que a ti Ana te aterrará que en vacaciones se quedan otro tiempo más nivelando eso que no aprendieron en su año escolar y ya están cansados y ven que sus amigos se van pues sus amiguitos de seis se van para la casa y ellos todavía están aprendiendo y resulta que es que esta relación es la que más debe importar a los docentes cuando yo dicto estos talleres a docentes la pregunta es pero yo cómo hago si el niño grita si el niño no atiende si el niño sale corriendo si el niño está muy bravo les cuesta mucho lo que dice Ana ponerse en ese no se puede poner uno en los zapatos porque ellos calzan más pequeño que uno o sea si hacemos eso literal pero cómo yo me vinculo con ese sentimiento le enseño lo cobijo soy sensible a esa necesidad el simple hecho de quitarle la lonchera a un niño que lleva su primer día en preescolar tres años cuatro y va con su loncherita que es lo que lo une a su casa y llegan y los profesores le dicen deja tu lonchera ahí él ya no quiere él no quiere volver él quiere estar con su lonchera todo el tiempo porque es lo que le recuerda a su mamá que le puso su frutica su chito bueno lo que sea no puede ser publicidad bueno lo que sea entonces le pone su mecatico y él es con su loncherita y lo primero que tiene que hacer es déjela ahí lo que lleva de casa lo que lo vincula lo que dejó atrás entonces los maestros deben entender que el vínculo el entender esa necesidad el que sinceramente yo pueda entender que el niño necesita una persona en quien confiar con quien sentirse seguro es lo que el niño necesita para él para aprender lo que le quiera enseñar colores o lo que venga de ahí en adelante y le doy esa pregunta que vos haces es esperanzadora porque los adultos tenemos una responsabilidad y un regalo en nuestras manos que a veces no sabemos aprovechar pero cualquier oportunidad que uno tiene con un niño o con un adolescente que yo los amo porque la adolescencia es la explosión de la vitalidad y del ser esencial que lo suprimimos en la infancia pero en la adolescencia vuelve a aparecer lo volvemos a suprimir entonces quienes tienen adolescentes deberían aprovechar eso pero entonces tenemos la oportunidad de ser un de formar momentos estructurantes ¿qué quiere decir eso? entonces este niño que no tiene vínculo en su casa que lamentablemente no bueno que tiene situaciones pero vos pasas por la calle y ves una situación en la que vos podés aportar algo ¿cómo está? saludarlo valorarlo agradecerle lo que sea si sea un niño desconocido tratarlo como un ser humano no tratarlo es que a los bebés y a los niños los tratamos como personas y nos ponemos a pensar porque les hacemos cosas que nunca les haríamos a un adulto entonces para nosotras las personas son los adultos los niños no entonces ¿cuál es la esperanza para nosotros como adultos como docentes como cualquier persona? podemos dar podemos respetar si vemos una situación injusta no participemos de esa situación si la mamá o el papá dice a mí me pasó una vez en un bus una niña moviéndose porque es una necesidad vital ay cuidado que la señora la va a regañar y se va a enojar no yo no participo de esto no mi amor te puedes mover tranquila qué pena con la mamá pero ya que me involucro a mí no participo de eso y seguramente esa mamá no tiene malas intenciones pero nosotros no podemos participar de ay sí es que son tan necios es que son tal cosa porque estamos re victimizándolos hay una eslabora en esa cadena de vínculo escuela familia que a mí cada vez me genera más curiosidad y me llama la atención no sé ustedes como expertas y es el tema del transporte escolar también parece que hay un momento donde muchos niños pasan hasta una hora o más de tiempo en un transporte escolar donde se rompen muchas cosas el sueño donde hay bullying donde puede perderse la motivación o ganarse la motivación para volver a casa para entrar al colegio y muchas cosas creo que ahí puede haber otro tema para programa de paso a paso por ahora vamos a ir a una pausa hay mucho que conversar y uno aquí con estas tres cajitas de música pues quisiera hacer un programa de 10 horas pero no se puede vamos a la pausa y ya volvemos con paso a paso esta es nuestra frase hoy dice para ejercer una influencia benéfica en los niños es indispensable participar de sus alegrías participar de sus alegrías ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso me llamo me llamo me llamo me llamo vente para ver a la roda a la roda a la roda y para que nena dame un besito y vete a la escuela si no quieres ir a la escuela a mí si no quieres ir acuéstate a dormir pero que nos vayas viendo paso a paso después del programa mamá Nasi ahí está nuestro video recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv bueno por donde seguimos es que hay tanto por preguntar yo le decía a Márgara cuando estábamos haciendo el libreto que nos iba a tomar más o menos dos o tres programas en desarrollar este tema por suerte volverá para llamar es aquí para que lo hablemos está este evento en el que por supuesto la invitación es asistir para que ahondemos tanto profesionales me refiero a docentes como padres de familia en todo esto que tiene que ver con el apego como aprendizaje porque pues claro decía Anabel todos aprenden lo que tenemos que cuestionarnos es cómo queremos que nuestros hijos aprendan que creo que ahí está la clave en lograr esa manera ideal lo que pasa es que es difícil volvemos al sistema lidiar con el sistema es complejo es muy complejo ahorita lo hablábamos y es empezando que las profesoras o el sistema por no poner todas las profesoras pues ya tú hablabas del transporte escolar es que son muchos ambientes donde es una oportunidad para que el niño tenga un vínculo personas a su alrededor que lo protejan que lo cuiden que le enseñen que le permitan ser y no está pasando y en los jardines en los colegios los docentes lo que están haciendo es darle toda la responsabilidad de lo que pasa a los papás entonces cómo uno como papá va a poder interferir en algo que está pasando dentro del salón de clases y es que uno está en la casa y entonces el profesor no está preparado para poder entender al niño para vincularse con él para mirar cuál es la necesidad que tiene en ese momento qué nos dice con su comportamiento porque detrás de cada comportamiento hay una necesidad y una de las más importantes es el deseo de pertenecer yo pertenezco entonces ¿cómo puede generar un docente ese vínculo? se estarán preguntando muchos bueno yo como empatizo de esa manera con cada uno de los 35 40 niños que tengo en el salón yo creo que ese es el gran reto no solamente de un docente sino de cualquier persona que tenga relación con un niño y es asumir la responsabilidad tan grande que tenemos de acompañar la vida de un niño escuchándolo sintiéndolo sabiendo quién es y aceptándolo por lo que es no por lo que sabe por lo que dejó de saber por lo que interesó por lo que no le interesó escuchándolo ahorita lo decía Ana de una manera muy linda sintiéndolo sintiéndolo si yo como docente establezco ese vínculo y esa conexión con el niño voy a entender que lo más importante es él independiente de lo que sepa o no sepa y ese niño al sentirse validado al sentirse ese sentido va a generar como más optimismo y más deseos de aprender cualquier otra cosa el docente puede inducir el aprendizaje pero inyectándole esa motivación al niño ahí es el reto que tiene el docente o que tenemos todos los adultos con los niños pero Margarita y Anabel Paola en esa búsqueda de cómo no es el juego como la herramienta más eficaz que tenemos y que lo decía yo al principio del programa siente uno que se va perdiendo por los afanes por el modelo educativo porque si todo un profesor dirá no es que yo no me puedo poner a jugar pues toda la jornada pues con 35 muchachitos pero sigue siendo esa la herramienta o no el juego es lo más serio que puede existir para los adultos es una pérdida de tiempo no tengo nada que hacer me pongo a jugar un ratico algún juego de mesa lo que sea para un niño es la construcción de la vida misma de hecho hay etapas del juego entonces en un primer momento el primer elemento de juego pero yo lo llamo bueno yo no Amy Pickler lo nombró actividad autónoma porque es lo que el bebé es capaz de hacer por sí mismo sin que nadie lo esté entreteniendo que ese es el afán de los adultos que nos lo metieron en la cabeza y no hay ese afán porque el niño tiene tanto por hacer tanto por descubrir empezando por acercarse a un cuerpo que no conoce acabo de no hacer no conoce ese cuerpo permitámosle conocer ese cuerpo y así va desarrollando su actividad autónoma más adelante aparece un como si entonces es el niño que coge un vaso vacío y le ofrece a este muñeco que tiene para que tome ese es el como si ahí hay una conexión neuronal impresionante un proceso de desarrollo impresionante que no se logra de la misma forma si nosotros se lo hacemos o si nosotros le decimos no pero es que el muñeco no toma vení que toma sos vos castramos o sea todo ese proceso tan natural y tan espontáneo la fisiología es perfecta que es la fisiología lo que se da en el organismo sin que nadie lo fuerce el proceso de desarrollo de un niño de un ser humano es perfecto o sea el juego hace parte la actividad autónoma que viene más adelante el juego simbólico entonces miren todo está súper bien estudiado afortunadamente lo que pasa es que está muy estudiado desde aquí que es lo que hacemos los profesionales y nos falta conectarnos desde aquí como más este papá, mamá, profesor lo que sea como más nos conectamos revisión personal revisión personal dejar de cuestionar y juzgar a ese niño que necesito yo transformar en mí para poder acompañar más adecuadamente ahí está el correo en pantalla antes de que se me pase para que averigüen pues por las boletas y la inscripción al evento que será el 31 de agosto donde podrán ver a Anabel en su máxima expresión allá como ponente generando vínculo directo con sus interlocutores allá en la escena asustada no y todo brujo poder escuchar estos temas le salen del alma le fluyen le salen emocionada porque yo siento una responsabilidad y ojalá que la asumiéramos mucho si es darle voz a los niños porque se las hemos robado entonces si hay oportunidad siquiera tengo una hora y media más o menos para hablar porque es verdad puedo ser y en el panel también y tratar de verdad miren cuando uno trabaja acompañando a otro tratando de sanar que eso es una cosa muy por allá pero hay que sanarse uno antes entonces mucho de lo que yo voy a compartir ese día seguro que hay fundamento teórico y lo que sea pero es práctica y es experiencia y es vivencia de los niños que son los reales maestros ¿qué pasa con esos desbordes emocionales esa falta de autocontrol de los niños tan real tan evidente pues es nuestra misión ¿cierto? acompañarlos y enseñarles tal vez un poco eso cómo se hace y cuál es la manera de conectar con ellos y pues particularmente un docente que tendrá mil niños desbordados emocionalmente al mismo tiempo ¿cuál es esa manera más fácil? la mayoría de los seres humanos empezamos a tener eso en algún momento de la vida incluso los adultos lo tenemos pregunten a nuestros esposos amigas mamás ¿cierto? que no tienen tanta paciencia y somos adultos y todavía tiramos cosas gritamos explotamos y eso que ya nos regulamos un niño un bebé que está aprendiendo a modular porque a mí no me gusta decir controlar el control hace que haya resistencia en el ser humano si a mí me quieren controlar ya me quiero revelar y si quiera porque ahí hay salud hay que observar eso cuando un niño es desafiante hay que ver qué tanto he castrado qué tanto he dominado y no solamente en decirle no, no puedes hacer eso no puedes salir este fin de semana en decirle quieres jugar con esto que yo dejé ahí no lo coges o no lo o el pao pao tanta frustración y tanta castración que hay en los niños genera desafío ¿sí? entonces hay muchas explosiones que son naturales espontáneas que dan cuenta del desarrollo y de la salud hay otras que son los niños que generalmente están haciendo esto desafiantes que hay hasta diagnósticos para eso que yo estoy súper también con pinzas cojo los diagnósticos porque los diagnósticos la mayoría es la incapacidad del entorno para acompañar eso pero no es que el otro tenga el problema es que yo ¿cómo hago? que me quedo sin herramientas somos nosotros los del problema entonces ver cuál es el niño que le está pasando esa explosión emocional es porque tiene un montón de frustraciones acumuladas y de desregulación niño que no ha podido ser el mismo o simplemente y que ahí hay mucho para hacer con los adultos no con el niño con los adultos un adulto empieza a transformar y es automático es como magia se refleja en el niño pues la invitación entonces creo que es a evaluar siempre el transformo porque aquí el problema lo vamos a tener nosotros y no despedimos ya muchísimas gracias nada aquí ustedes saben que las puertas están abiertas para que sigamos hablando conversando estos temas que sé que tanto las apasionan y que nosotros tanto aprendemos pero por lo pronto hoy queríamos dejar muy claro que viene este evento para Medellín que tendremos grandes exponentes allí para aprenderles para seguir conociendo y pues para que le demos voces a los niños pues les devolvamos la voz a los niños muchas gracias por estar acá ya habrá tiempo entonces de continuar perdón Leo porque esto no para así es nos vemos en otro paso a paso mañana chao chao además a los niños que mucho más que más nos vemos ahí elушки